¡Aaah! 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 ¡Yo no puedo ver eso! ¡Avea! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, noches, tardes, madrugadas, en el horario que ustedes nos quieran ver. Les saluda como siempre su amigo Danny Boy en este espacio, en este canal de YouTube, en la radio por YouTube, es Danny and Eddie Radio. Saludos a todos los buenos amigos que siempre nos siguen, a los que se están ya creciendo esta suscripción. Un saludo para todos ellos, a todos los que ya se han suscrito. Gracias, y a los que nos dan like también, muchas gracias. Bueno, pues estamos bien contentos y vamos a hacer una cápsula de este día tan especial como es el próximo 31 de octubre. ¿Cómo la música? ¡Hola! De las brujas, Halloween, como se conoce dentro de esta tradición. Y pues déjame decirte que los orígenes de Halloween, la noche de brujas, de Halloween se celebra desde hace más de 3.000 años. Y esto lo realizaron o lo crearon los celtas. Es un pueblo guerrero que habitaba allá en Europa, en el área de Irlanda, de Inglaterra, de Escocia y de Francia. Posteriormente, llegan a emigrar a los Estados Unidos cuando se funda, pues ya esta gran nación en Estados Unidos. Y se traen esa tradición los irlandeses. Empiezan a asentarla y es una de las tradiciones más importantes aquí de los Estados Unidos. Donde, pues, todos sabemos que en toda la Unión Americana, pues, se celebran grandes fiestas. Todas sus casas adornadas con una gran cantidad de luces, de personajes inflables, monos también. Podemos ver también ahí algunos monos que usan también a las afueras de sus casas. En fin, en este clásico de otoño, llega el Halloween, el 31 de octubre. Y bueno, pues, esa tradición se ha crecido bastante. Ya no solamente en Estados Unidos, ya en muchas partes de América, también ya se celebra en la noche de brujas. Y cuál es la, pues, es ir a casa en casa, llegan los niños vestidos con sus trajes. Y empiezan a pedir un dulce diciendo, trick or trick, o sea, dulce o truco. Y ya la persona, afuera de su casa, que también se encuentra con su atuendo monstruoso. Y su escenografía muy bonita, llena de fantasmas, y de brujas, y de demonios, y de personajes importantes dentro del género del terror. Llegan los niños, piden su dulce, se les entrega, y ya andan en otra casa, y en otra casa. Y se hace esto, algo muy tradicional, donde, pues, se hace siempre, a partir de eso, de la tarde, de las 5, 6 de la tarde, empiezan ya a salir a las casas, a las calles, los niños a pedir dulces, acompañados de sus papás. Hacemos una recomendación. Se han suscitado, en años anteriores, muchas tragedias de esto. La gente mala se aprovecha para, este, tratar de hacer algo malo en contra de la integridad de los niños o de la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado. O hay otros que hacen bromas, empiezan a andarlos correteando, bañándolos de agua, en fin. Haciendo muchas cosas que se le llaman actividades vándalas. Entonces, hay que tener mucha precaución, hay que llevar a cabo esta gran fiesta, esta gran celebración que se realiza, no solamente en Estados Unidos, se realiza en muchas partes del mundo ya. Hay que tener, pues, lo que es cordura, ¿verdad? Ir a su casa. Hay unos que se toman fotografía con los monstruos. Otros realizan fiestas. Y llegan niños ahí a pedir dulces y les están apoyando. Otros hacen algunas, una comida afuera de su casa. Y están presentando sus monstruos con una serie de inflables y de algunos monstruos electrónicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pásenla de lo mejor. Hacemos esa gran recomendación. Hay que hacerlo todo tranquilo. Hay que celebrar esto como debe ser. Con mucha paciencia. Y, pues, con mucha armonía. Pásenla bonito. Dan y voy con ustedes aquí en la cápsula informativa. Y allá en producción, Erick Rodríguez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!